...y con ese afán que tú pones a las cosas y con ese coraje vas a triunfar. Vamos a preguntárselo al maestro Manuel Gás. ¿Tiene moral de victoria? Sí, sí, sí. Tiene moral de victoria. Y entonces saltar de todas las normas a la torera y vivir algo muy apasionado, como muy programado. Pero hay veces que de vez en cuando tienes que romper esos esquemas de conducta que tienes. Y entonces saltar de todas las normas a la torera y vivir algo muy apasionado. Que lo estás pidiendo, Scorpio, y es que hay unos cambios muy importantes en tu vida que están a punto de... Que pueden seguir abanicándose. A ver qué abanico. Muy bonito, precioso. ¿Y el suyo, señora? Por favor. También muy bonito. Bueno, Eduardo, ¿te llamas Eduardo? Sí, me llamo Eduardo. De Piedraíta, de Ávila. Sí. ¿Cómo es Piedraíta? Bonito lugar, ¿verdad? Sí, más en verano que... ¿Sí? Tiene la sierra, ¿no? Sí, tenemos una sierra muy bonita. ¿Y el ambiente cómo se pone en verano? A tope. Sí, en verano muchísimo. ¿Hay buenas discotecas? En los fines de semana también. Buenas discotecas, sí. ¿Hay buenas discotecas? Muy buenas. Para bailar con la música las canciones de nuestro siguiente invitado en De Par en Par. ¿Me conocéis? Ahí está, con José María Comesaña. Son los minutos del mundo del espectáculo. José María, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Bueno, José Luis, una canción. Vamos a hablar de toros. Desde hace 40 años... Vamos a hablar de toros. Desde hace 40 años... Los toros... Muy buenos días. Gracias, buenos días. Creo que la mejor forma de poder empezar esta magnífica actuación, que esperemos de que les agrade a todos ustedes, es dándole la bienvenida a estas preciosas mujeres en representación de Piedraíta de Ávila, ¿verdad que sí? ¿Te he dicho bien, Piedraíta? Pues si les parece, vamos a brincar, ¿de acuerdo? Venga, vamos arriba. Dice, antes que no nos conocíamos, bebíamos. Ahora que nos conocemos, bebemos. Pues a la bebamos hasta que no nos conozcamos. Hay que ver con qué disimulo le das al pringue, ¿eh? Sí, es que yo no soy aficionado a la bebida, ¿eh? No, que va. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Qué quieres, hombre? ¿No ves que acuden a la luz como los mosquitos o qué? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, los amores. Gracias, los amores. Gracias por estar con nosotros. Hay ocho, por favor. A este ser. A jugar. Gracias. Muchas gracias, Javier. A ver si tienes que jugar, ¿eh? Yo creo que sí. A ver qué está diciendo. Buenos días. ¿Me van a decir los nombres? Susana. Susana, ¿qué más? Susana, de la calle. Susana, de la calle. Y Ani González. Y Ani González. Ani y Susana, antes de que os venden los ojos, elegirme una tarjeta de estas dos. Susana, tú misma. Esta. Pues vas a jugar con Ana. Ana. Sí. Vas a jugar con Susana, que llevará, bueno, los ojos tapados con color rojo, ¿de acuerdo? Sí. Con... Ay, perdón. Susana, Susana, Susana. Y Ani va a jugar con... Que se me ha olvidado el nombre de la señora. Ani. Ani. Muchas gracias, Ana. Te has acordado porque se llama como tú, qué lista. Ani va a jugar con él, con los ojos tapados de verde, y va a jugar con Ani, ¿de acuerdo? Sí. ¿Mari? Sí, de acuerdo. Bueno, pues ellas ya saben. Ani.